Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es un personaje tan extraño ¿Recuerdas cuando tocó en el Casino Royale en Calzoncillos? Sí, me acuerdo No digan eso Y se puso a orinar, ¿recuerdas? Por favor, no sigas Orinó al público No Un asco ¿Cuándo hace que estás en Chile? Más de lo que pensaba Como dos años y medio Haremos que Sara se quede también No Solo tiene un semestre Sí Por favor Ya veremos ¿Puedes bajar un poco la música? ¿Hola? Ya no lo siento Una más Una más Y me voy Vamos, no quiero cantar solo No quiero cantar, no estoy de humor Con razón El fuego No sé de qué está hecho Con razón Me quema No lo comprendo No sé de qué está hecho Cállate ¡Hey, Alicia! ¿Te sientes bien? Estoy bien ¿Cómo?